En Cajamarca, los agentes del Grupo Terna capturaron a tres presuntos falsificadores de billetes de 100 y 50 soles. La policía informó que en poder de los intervenidos se habría encontrado 30.000 soles falsos en billetes que iban a ser distribuidos en Semana Santa. Gracias a un trabajo del Grupo Terna, la policía logró detener a tres presuntos integrantes de la banda denominada Los Pitufos de Huacariz, los mismos que se estaban dedicando presuntamente a la falsificación de dinero en billetes de 100 y 50 soles. Mañana se tenía información confidencial de inteligencia en la cual había personas que iban a trasladarse llevando billetes falsos. Es así que se montó un operativo desde las 4 de la mañana en la urbanización El Trebo, la avenida Marte de Uchurajay, en la cual estuvieron permanentemente vigilando y ahí se observó una persona que estaba trasladando una mochila negra, un bulto en la cual se intervino y al momento de la intervención se logró determinar que estaba aportando 10.000 soles falsificados. En poder de los tres detenidos se halló la suma de 30.000 soles en billetes de 100 y 50 que estaban listos para ser ingresados al mercado de la ciudad de Cajamarca, aprovechando el movimiento económico por semana larga. Y también se pudo observar que a dos cuadras había otra persona con un vehículo que estaba dando vueltas para determinar seguramente si había un personal policial, salió otra persona con otra mochila en la cual también se le intervino y ahí esta persona aportaba 20.000 soles que al momento de verificar eran totalmente falsos. Estas de estas tres personas son la persona de Pánfilo Solorzano Cerna, Cristian Solorzano Meléndez y Walter Solorzano Meléndez. El general de la policía Fidel Pispil señaló que los tres detenidos fueron identificados como Pánfilo Solorzano Cerna de 62 años, Cristian Solorzano Meléndez de 30 años y Walter Solorzano Meléndez de 24, todos naturales del Distrito de Jesús. Uno de ellos presenta requisitoria por diferentes delitos. Bien, 8 de la mañana con 40 minutos, vamos rápidamente a una pausa comercial.